Bienvenidos al canal Rubén's Top. En este vídeo informaremos rápidamente cuáles fueron los principales futbolistas y ex futbolistas de todo el mundo que fallecieron en el mes de marzo del 2023. El primero de marzo murió a los 89 años por causas naturales el legendario delantero francés Jot Fontaine, considerado como uno de los mejores futbolistas que tuvo su país. En los años 50 y principios de los 60 obtuvo varios campeonatos nacionales y fue un sensacional goleador jugando para el Niza y para el Reims. Pero su nombre ha pasado la eternidad desde que consiguió un récord que hasta el momento no pudo ser superado, ser el máximo goleador en una misma edición de la Copa Mundial, al lograr marcar 13 goles en Suecia en 1958, donde formó una dupla fantástica con Ramón Coppa. En total, en su selección marcó 30 goles en sólo 21 partidos, pero su carrera estuvo truncada por las lesiones y en 1962, con sólo 27 años, tuvo que abandonar el fútbol. El 9 de marzo murió a los 69 años tras una larga enfermedad el mediocampista argentino Luis Ludueña, conocido como el Hacha. Fue un ídolo en los años 70 del club Talleres de Córdoba, donde jugó durante 10 años e hizo más de 130 goles. En este club también se lo recuerda por haber convertido el gol del triunfo ante Argentinos Juniors en el debut de Diego Armando Maradona en el año 1976. El 10 de marzo murió a los 72 años debido a su delicado estado de salud, el mediocampista paraguayo Juvencio Osorio, ídolo del club Cerro Porteño, donde obtuvo 4 títulos en los años 70. También jugó durante 5 años en el Español de Barcelona y en 1979 obtuvo la Copa América con la selección de Paraguay. El 11 de marzo murió a los 64 años a causa de una insuficiencia cardíaca el mediocampista argentino Alberto Alberto Pascuti, que es recordado por haber sido uno de los más grandes jugadores que tuvo el fútbol de ascenso en Argentina. Tenía una gran capacidad de conducción y generación de juego. El 15 de marzo murió a los 80 años a causa de su delicado estado de salud el delantero griego Mimis Papayuanu. Fue considerado el mejor futbolista griego de su generación y uno de los mejores futbolistas griegos de todos los tiempos. En los 60 y 70 jugó para la EC de Atenas donde jugó 480 partidos e hizo 234 goles, consiguiendo varios títulos. Además, en esos años jugó para la selección de Grecia, siendo su capitán. El 19 de marzo murió a los 76 años debido a una pancreatitis el arquero uruguayo Walter Gassire, que jugó en equipos de Uruguay y México. Principalmente se destacó en los años 70 en el Toluca, donde conseguiría un campeonato y ser considerado como uno de los mejores arqueros extranjeros que jugaron en México. El 20 de marzo murió a los 91 años el futbolista argentino extremo izquierdo Osvaldo Cruz, quien en los años 50 formó parte de la histórica delantera de Independiente, que además jugó íntegramente en la selección argentina. Osvaldo Cruz integró el plantel de Argentina del Mundial de Suecia 1958 y se consagró en los campeonatos sudamericanos de 1955 y 1957. El 20 de marzo murió a los 66 años a causa de su delicado estado de salud el mediocampista chileno Arturo Jauregui, que llegó a ser ídolo del Colo Colo en la década del 80, donde consiguió tres títulos. Era un volante ofensivo veloz con facilidad para llegar al gol. Gracias, no olvides darle like a este informe y los espero en un próximo video.